A Mauri no solo es un músico, es un embajador de la pasión y el arte y su presencia en Miami es una de las muchas razones por las cuales esta ciudad es un crisol de creatividad y cultura. A Mauri dime de la extensa carrera que tienes y de las cantidades de personas que te han cantado tu música, o sea, ¿para ti qué significa eso? Porque lo más grande del mundo es que alguien te coree tu canción, pero ya si encima te la está cantando un ultra famoso como todos los que te han cantado tus canciones, ¿qué se siente? Es que tú lo acabas de decir todo, para mí lo más grande es que yo me pare en un escenario y la gente empieza a cantar conmigo una canción que yo escribí y después eso que tú estás mencionando, yo he tenido la dicha de que hay muchos cantantes importantes que han grabado mis canciones, la lista es interminable, ahora mismo, o sea, ustedes estaban filmando acá y estaba yo cantando, la voy a estrenar en mi voz esta noche, una canción que acaba de grabar David Bisbal en su más reciente disco y es el actual sencillo de ese disco, así que está sonando en todas partes. O sea, que está pegadísimo ese tema ahora mismo. Ahora mismo, y entonces es una canción que yo escribí con Leonel García, el muchacho de Sin Bandera, hace 14 años, en diciembre de 2010, yo fui a Ciudad México, renté un apartamento para escribir canciones, me pasé una semana entera escribiendo todos los días con varios compositores, mexicanos sobre todo, y el último día, la oportunidad que había para escribir con él, porque ellos en esa época estaban súper pegados y estaban viajando, la última oportunidad, la única oportunidad que había para escribir con él era cuando yo iba camino al aeropuerto, camino al aeropuerto, pasamos por su casa, escribimos esta canción en menos de una hora, él la grabó en su estudio, la grabó en su teléfono, me la grabó en mi teléfono, de allá acá, yo he cambiado de teléfono no sé cuántas veces, esa canción se perdió, yo la perdí, él la conservó gracias a Dios, porque hay canciones que se han perdido, él la conservó y entonces él se la mandó a Bisbal, y al cabo de 14 años, Bisbal después de que hacía muchísimos años que no grababa una canción mía, ha grabado esta canción, y entonces la voy a estrenar esta noche. O sea, se estrena hoy en tu voz, por supuesto. La voy a estrenar en mi voz, ya Bisbal, está sonando en todas partes ahora mismo. Fue un amor sin previo aviso, de repente volar y no tocar el piso, de alguna manera sin pedir permiso, fue creciendo en mí. Al borde del precipicio, cuando todo lo bueno se me ha vuelto un vicio, tú de alguna manera me enseñaste vida, y yo volví a vivir. Rondo como una marea, llegaste a mis días, todo por sorpresa, pero de repente como una marea, te vuelves a ir. Y de alguna manera, sin pedir permiso, sin tomarme en cuenta, y sin previo aviso, seguiste tu marcha hacia nuevos mares, muy lejos de aquí. Y de alguna manera, aunque muera lento, y me inunda el llanto, Yo te doy las gracias, yo te doy las gracias, por haber pasado, un tiempo por aquí. A pesar del sufrimiento, y el vacío inmerso, que dejan tus besos, levanto la cara, y agradezco al cielo, que te conocí. Rondo como una marea, llegaste a mis días, todo por sorpresa, pero de repente como una marea, te vuelves a ir. Y de alguna manera, sin pedir permiso, sin tomarme en cuenta, y sin previo aviso, Seguiste tu marcha hacia nuevos mares, muy lejos de aquí. Y de alguna manera, aunque muera lento, y me inunda el llanto, y me inunda el llanto, yo te doy las gracias, por haber pasado, un tiempo por aquí. Y de alguna manera, sin que me te lleves, sin pedir permiso, lo mejor de mí. Y de alguna manera, aunque muera lento, y me inunda el llanto, yo te doy las gracias, por haber pasado, un tiempo por aquí. Y de alguna manera, sin pedir permiso, sin tomarme en cuenta, y sin previo aviso, Seguiste tu marcha hacia nuevos mares, muy lejos de aquí. Y de alguna manera, espero que te lleves, sin pedir permiso, por lo mejor de mí. Lo mejor de mí. Muchas gracias. Ahora regálame un like, suscríbete y comparte, porque aquí hay sabrosura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!